Hola, gracias, muy buenas tardes. Las cosas más o menos siguen igual en los pocos cines abiertos a través de la nación. Podemos ver películas independientes y bajo presupuesto, aunque la moda del autocine pica y se extiende y creo que es una muy buena opción para ir en familia al cine respetando el distanciamiento social. Pero definitivamente son las plataformas digitales las que siguen arrasando con producciones millonarias y con grandes actores, como es el caso de la película que destaca esta semana, Project Power. Una pastilla que da a sus usuarios superpoderes impredecibles durante cinco minutos llega a las calles de New Orleans, volviendo a la ciudad un caos completo. Es entonces cuando un adolescente que trafica dicha droga y un policía local deben unirse a un ex soldado para acabar con el grupo responsable de su creación. La química de ustedes es espectacular. ¿Cómo la consiguen? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo hacen el proceso de casting? Jamie Foxx nos explica. Cuando Dominic entró en ese cuarto, se metió a todos en el bolsillo con su talento y la química que ves en cámara fue forjada fuera de cámara. Por su parte, Dominic Fishback nos cuenta, Jamie siempre quiso incluir a todos y que pasáramos el tiempo juntos. Alquiló un bus para Halloween y fuimos a un lugar en donde pudimos jugar a la cacería de zombies. Había fantasmas en cadenas y una fiesta con baile. Fue así como pasamos tiempo fuera del set disfrutando unos con otros y esa energía se trasladó a la pantalla. Si hubiese una píldora así, ¿la tomarías por curiosidad o no? Si no fuera peligroso, quizás sí, a buscar un superpoder. Bueno, ahora en ese momento que estamos viviendo, creo que un montón de superpoderes estarían muy útiles. De verdad, que ya nuestros médicos están cansados. Sería bueno darles un par de esas píldoras. Exacto. Una super, superinmunidad. Endless es la historia de Chris y Riley. Cuando se ven separados por un trágico accidente automovilístico, Riley se culpa a sí misma por la muerte de su novio, mientras que Chris queda varado en el limbo. Milagrosamente, los dos encuentran una manera de conectar entre ambos mundos. Con la actuación de Danny Trejo y un elenco completamente latino, la cinta de terror Murder in the Woods se centra en un grupo de amigos universitarios que planea un viaje para celebrar una fiesta de cumpleaños en una cabaña del bosque. Poco después de llegar, el grupo de jóvenes descubre los secretos oscuros que esta alberga y tendrán que luchar para salir vivos de allí. Y precisamente hablando de autocines, esta última cinta Murder in the Woods ya está disponible en autocines a través de toda la nación y estará en video on demand a partir del 18 de septiembre. Continuamos con más de Primer Impacto.